Al estilo de tu grupo Son de palmeras De mi corazón de marca Berica Oye Javier Productora Master Si, si, si Arriba esa mano Amor de arena Hoy tengo pena en el alma Pues seguirás Y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Con su adiós Ella se los llevó Y las olas han borrado De la arena nuestro amor Y el corazón tatuado En aquel árbol se vio ¿Cómo haré? Para poder olvidarte ¿Cómo haré? Para poder vivir sin ti Sin tu amor Nada tiene sentido Corazón Corazón Ya no me hagas sufrir Así Oye mi amor Ya no quiero sufrir No me da el espato Va contigo Mola y diseño Macho moderno Suyana La elegancia La elegancia de Buenestir Y ahora Sigue, 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 sigue bailando Hoy tengo pena en el alma Pues te irás Y jamás volverás a mí Ya no me quedan más lágrimas Con su adiós Ella se los llevó Y las olas ha borrado De la arena nuestro amor Y el corazón tatuado En aquel árbol se quedó ¿Cómo haré? Para poder olvidarte ¿Cómo haré? Para poder vivir sin ti Sin tu amor Nada tiene sentido Corazón Ya no me hagas sufrir Así Y ahora seguimos bailando Seguimos gozando Y recorriendo el Perú entero Mesa Con ese sentimiento Para todo el centro público Los amores Que se marchan Que se vayan Los amores Que se marchan Ya no vuelven Dejan penas Dejan cuayas y dolor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Está frío Nuestro nidito De amor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Está frío Nuestro nidito De amor ¡Ahí! ¡Pollería! ¡El combo logrado! ¡Qué rico pollo! ¡Qué rico pollo, qué rico pollo, mi gente! ¡Suyana! Para todo nuestro público Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú Pero tú Has tocado Pero tú Más adentro Te has quedado grabada en mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Te has quedado grabada en mi corazón ¡Qué rico! ¡Más adentro! Es la voz del faraón de la cumbia ¡Vamos adentro! ¡Más adentro! ¡Más adentro! ¡Más adentro! Te has quedado grabada en mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Te has quedado grabada en mi corazón ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Más adentro! Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro, te has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro, te has quedado grabada en mi corazón ¡Sol, sol! ¡La gente hermosa Piura, Piura! ¡A la familia Mesa! ¡Chifles de Andrés Mercabelica! ¡Rico!